Hola, hola, Inversa, que tal vez recién alguien sobre la descripción del amigo Franco Aces, hmm? Vamos a hacer un reto Un reto del suscriptor Vamos a ver que tal nos va en este reto Porque en el reto anterior realmente fue imposible Es imposible, es imposible Este... Yo quise hacerlo de reto, pero como les repito, es imposible Vamos al menú de duelo Vamos a poner los ajustes como sepa y no hay ningún cambio Aquí la diferencia es poder, este... Abismal es el pecho de expertas Entonces también para el mismo... El pedido del amigo Goku, otro ingrito dominado ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Obviamente hay personajes que ocupamos en el reto anterior Para el mismo 100 Pero me lo dijo Como hemos dicho, para el modo supervivencia, me dijo en color 3 Los demás me lo dijo el aleatorio Los demás me lo dijo el aleatorio Super Saiyan 2 Y el último será ¿Recuerdan que este hizo? Bueno, Goku Alpha Super Saiyan 2 ¿Recuerdan que este hizo? Tiene barras de vida adaptativa Yo creo que Franco subió No perdí eso El nuevo video No perdí eso Yo creo que en este video En su video De 33 horas creo que dura ese video Entonces, le dijo también El lleno de lo que esta normal En Living Breaker y los demás también en aleatorio carol y la fusión super saiyan 3 blue goeta omigot como pueden ver, si es carol, black goku, super saiyan 3 blue, rogueta omigot, y gianjang estamos a fin bueno, no me dijo música, no me dijo mapa vamos a ocupar, que mapa podemos ocupar, hay un mapa que en el 524 no lo ocupaba, un monero de meta futuro vamos a pelear aquí y ya saben que en la descripción se pretende el link de la iso todos los links, cada vez que sale una nueva versión de una iso, la voy alcoholizando y todo lo demás voy colocando en la descripción y como lo habia hecho, si cuando ya no acaba en la descripción, ponerme un link lo dejare en el comentario fijado en el comentario vamos a ver que tal nos va, en este reto del amigo recuerden que aquí, los meses que yo he probado y lo que proveemos supervivencia, quita mas es este poder, que es el primer poder el segundo poder el segundo poder el segundo poder, no se cuanto voy a quitar, vamos a ver ¿... que verás?! y el poder final venga que vergüenza, venga, veaaa venga, venga venga vamos con la cuerda de pesquets, aquí también también las guichitas con la barra de vida pero la barra de vida, la rafa de la carrera es un vestido de energía, la van a comprobar con la chata camas, van a comprobarlo me estaba golpeando de mentira, me estaba golpeando, me pude enganchar vamos a ver yo ahora yo no le miento yo no le enganché, yo no estaba ya hubo un poquito más detalle, hubo un paro un poco más detalle, es que es que, es que, si ahora te ha conseguido reír, la voy a perder, la voy a perder toda, pero y dale y dale enganchalo enganchalo y dale y le quita el cuarto final y le quita ya se puede desigualar mis movimientos y le quita el cuarto final y le quita el cuarto final y le quita el cuarto final y por eso te digo que que lo apoye no puedes desigualar mis movimientos 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 ya hubiera subido mucha gente desde que salió en el canal como un juego de dragon boy yo voy a tener que va a ser muy complicado yo creo que va a ser muy complicado subir a ser el ray de la 1 y el ray de la 2 va a ser complicado subir lo que yo voy a tener también en el canal yo tengo en la play 3 yo tengo en la play 3 venga yo tengo en la play 3 pero tengo captura ahora vamos a ver si viene vamos a ver si oye no no venga nada venga uuuh uuuh uuuuuh uuuh 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 no no uuh ¿Eso es que es para acabar? Oye... Mmm... No me asco... 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 Venga, a joder, si nada... No me asco... En una barra de vida, no me asco... En una barra de vida, no me asco... Como seleccioné el personaje... ¿Qué sucede? ¿Creías que esa técnica iba a servir para el juego? Venga... Me la aplico hoy también... ¿Ves? Hizo el desquite... Este... Y por eso quiero que apoyen el Cátaro también, gente... Ahí está con el DLC dentro del futuro... Tengo que hacerla... Tengo que hacerla... Bien... Cuando termine este DLC... Por lo menos la parte de los... 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 Whatato Instinto... De oh... Sa Open City... Y dale... Por al final... Huuu... Bien... jaja, ¿qué sucede ahora? ¿qué sucede? jaja, estamos parejos este poder es muy cruzal, ya le he probado un dedo es suficiente para que... ¡qué vergüenza, me das! jaja, es muy duro abdata ¡No puedo desigualar mis movimientos! 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 ¡Vamos! ¡No puedo desigualar mis movimientos! ¡No puedo desigualar mis movimientos! ¡No puedo desigualar mis movimientos! ¡Venga! ¡No puedo desigualar mis movimientos! 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 ¡Uy! Este capó, no es... ...fogueta. Bueno, la vez que le acabas de descargar de todo... ...no me quiera. Pero por lo menos... Oye, no le quito nada. Oye, le quito nada. Si me deja... Si me deja... ...tuncarlo. Igual, bueno, que no deja poder. ¡Vamos! ¡Cállalo cuadrado! ¡Este es un poquito de la bestia de esta cama! Que no le quita mucho por cierto. ¡Poder final! ¡No! ¡Voy a hacer una locura! ¡Esta hizo! ¡Es una locura! ¡Vamos! ¡No le quita nada! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me choque ahí! ¡Bien! ¡Ya, que lo! ¡Apo! Esta победa puede ser... ...un segundo render, pero... ...con ahí está contra... ...yo y lo... ...ado... ...que se queden por la cana. ¡Apo! Próximo betta... ...yo creo que si... ...de internet te ayuda... ...aquí eso me pica... ...aquí eso el capita, todavía no me deciden... ...pero vamos... Aquí no se ve. Super efectivo, puedo al final. Por aquí, puedo al final en el piso. Y tomamos. Dos. 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 Me he quitado esta por acá Vamos 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 Echale todo Vamos Vamos Cuadradito Vamos Uy Bien Eh Mientras tenga esto no habrá nada que tener No habrá nada que tener Esa que era Station Tu 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 Este ataque ha dedicado para el país. Vamos. Esta lucha, este. Este ataque le haría de poder, de poder. Este ataque me ha dejado. Este ataque me ha dejado. Uy, hasta este lugar se me ha dejado. ¡Troles! Venga. Parece ser que volvemos a estar en graves problemas. Te la hago. A ver, le baja. Vamos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Uy! Engánchalo. Engánchalo. Este lugar será donde tú, oirás. ¡Vamos! 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 W Mercado. Que está en poder final si me deja cargar algoísimo que yo creo que sí. ¡Hie! ¡Uy! Esto ha sido para un poder final normal prácticamente, así que todo. Por lo menos debemos un poco ya la vida. ¿Qué quita más? ¡Vamos de Toys! No sé si Magda... ¡Uy! ¡Uy! ¡Este lugar! ¡Venga! ¡Este lugar será! ¡Vamos! ¡Super Camo! ¡Bien! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Tú lo que quites! ¡Muy bien! ¡Tú lo que quites! Me parece que tienen los monitos de Top Aipai Bueno, está bien Una batalla principal Quiero decir que esta prisma pueda terminar Cuatro golpes No puedes ganarme, resignate Bueno gente, nos vemos en la prisma Chao, chao